Pasar de la tranquilidad de ambiente sosegado y hasta meditabundo del sector más antiguo de la capital a esta boyanguera y alegría en la misma localidad representa el entusiasmo y la febril manifestación popular que despierta la ola amarilla en torno de un candidato con el cual desde indígenas hasta bolívares de lo más criollo quieren compartir con él, en realidad con sus ideas. Porque las ideas libertarias están en Samuel desde siempre, porque viene en su sangre, en su herencia y es la herencia que queremos llevar a la alcaldía porque Samuel es el alcalde que quiere el pueblo. Este libertador de este siglo pues tiene un símbolo que es precisamente el compromiso nuestro de seguir liberando de la pobreza y de la exclusión social a esta ciudad. Luego la gesta libertadora se dirigió en caravana desde la plaza Rumichaca en la carrera tercera con calle séptima hasta la plaza Belén. Las calles se llenaron de simpatizantes siguiendo estos dos símbolos de las libertades e ideas progresistas y humanas. Mucha fue la gente que como José Miguel Cárdenas quiso sumarse a la causa, colocándose en la camiseta del nuevo alcalde de los bogotanos. Bueno José Miguel, ¿qué fueron las cosas que usted le pidió a Samuel? Bueno, que me regalara la camiseta y yo con todo gusto les puedo colaborar al voto. La caravana fue descendiendo rumbo a la carrera séptima y con ella la ola amarilla iba creciendo en simpatizantes, muchos de ellos con los años de experiencia que le acreditaban un testimonio veraz y genuino. Un admirador de mi general Rojas Penilla. ¿Por qué? Porque si no ha sido por mi general Rojas Penilla yo ya no existía. Entonces el señor que nos representa aquí, a mi general Rojas Penilla, a mucho honor, bendito sea Dios, a mi Dios le pedimos el derecho del derecho. En el sector comercial también la acogida fue especial. Allí mismo aprovechó para recordar su política de menos volardos y más fines sociales. Recorriendo estas callejuelas y en torno de estos edificios, muchos de patrimonio nacional. El candidato recordó que igualmente la séptima es un legado que no admite desastres arquitectónicos. Construir Ultramilineo por la carrera séptima es una defesio. Este es el eje principal de la ciudad, está en la calle real y vamos a iniciar desde hoy una gran cruzada para salvar la carrera séptima. ¿Cómo se va a salvar la séptima? Se salva, se salva haciendo presión, haciendo movilización, que la gente salga a defender lo que hoy es patrimonio de la ciudad. Aunque caía la tarde y el arrebol se hacía menos vistoso, lo que se concluyó es que la ola amarilla le colocó un matiz pintoresco y alegre a esa hora a la ciudad. Para muchos, un presagio de lo que le avecina la capital en las manos de este hombre. Nos va muy bien en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Miren, centro de Bogotá, Jiménez con séptima. Miren la cantidad de gente que nos rodea, miren la cantidad de gente que sale con nosotros, la cantidad de gente que nos está apoyando y respaldando. Aquí lo tienen, Samuel Borrero. Y en medio de este público, el candidato les recordó a los asistentes muchas de sus propuestas sociales que deben coincidir con los planes de infraestructura de esta localidad. Aquí, más que en otra localidad, necesitamos revisar muy bien con lupa lo que va a ser el plan centro de esta ciudad. El plan centro no puede constituirse en una forma de desplazamiento. El plan centro no puede constituirse en un atropello y mucho menos en un desconocimiento de los derechos de los habitantes del centro histórico de Bogotá. Queremos un plan centro positivo, solidario, incluyente, concertado para mejorar las condiciones de los habitantes de esta localidad. Un compromiso en pleno corazón de la ciudad, en pleno Chorro de Quevedo, que fue suscitando una respuesta generalizada de apoyo hacia este tipo de ideas. ¡El pueblo está contigo! ¡Samuel, amigo! ¡El pueblo está contigo!